¡Hola! ¿Qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, y sí, de Beyblade, porque cuando tengo estas sudaderas que he grabado muchos vídeos seguidos de Beyblade, pues sí. Y creo que este va a ser último por hoy porque ya estoy cansado. Pero es la pasión tan grande que no puedo parar. Así que, ¿qué traigo hoy nuevamente? Pues, he intentado hacerme con todos los personajes principales de la saga, principalmente, y diréis... Vale, pero te falta el más principal y protagonista de todos, ¿no? Que es Valt Aoi, ¿no? Sí, Valt Aoi. ¿Es acertado si miras? Sí, Valt Aoi. Bien. Y su famoso Bey, Valtriek V2, o Victory Valtriek, etc, etc, etc. Ahí tiene varios nombres. Esta es la versión que es más oscurita, y que tiene las partes estas que son como las alas con un rojo más oscuro, porque también hay varias versiones. Y mola muchísimo porque es un Bey de ataque. No tiene el ataque al tope, tiene mucho ataque, incluso tiene más agilidad que ataque, lo cual es muy curioso. No lo sabía. Pensaba que iba a tener el ataque al máximo. Y nada, pues el prota de la serie. Creo que si quería tener a todos, pues... Victory Valtriek era fundamental. Al igual que Stor Spryzen, los Spryzen S2. Pero original, no el falso. Sí quiero tener todos los Hasbro, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues era de los que me faltaba. Había muy poquitos en las tiendas, muy poquitos. Pero ahora como dos o tres semanas están reponiendo mucho, ¿vale? Cuando yo me lo compré había muy pocos. Pero ahora están apareciendo. Parece que los vendedores habrán dicho, hostia, este se lleva mucho. Hombre, claro, es que es el del prota. Y todo niño que se acerca a comprar una peonza normal y corriente, pues a lo mejor le llama la atención. Sí, es bonito. No es el más vistoso, ¿no? Pero claro, si ese chico ve... O adulto, como yo. Ve la serie, pues va a ir tirado a por este. Porque es el del prota. Entonces es normal. Tira por este. Vale. Como digo siempre. Cosillas que vienen aquí. Vamos a ajustar la cámara un poquito. Pues, no sé, las típicas instrucciones de estas de Hasbro. De no te comas las piezas, por favor, que están sabrosas. No sé, y cosillas así, ¿no? Precauciones y tal. Que está bien, pero yo ya me las he leído hace 30 años. Y no las he leído siempre cada uno. Instrucciones. Instrucciones sobre cómo jugar, cómo montar tu Bey de Hasbro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene en todos los productos de Hasbro de Bey de este estilo. Vienen todo lo mismo. Y además no te ponen el Bey tuyo, sino que te ponen el Bey modelo. Es las piezas modelo. No es el tuyo. Bueno, pues si sacamos el glitter este de aquí. Vale. Tenemos cartoncito. No me doy por saco. La luz esta de aquí no la voy a quitar la vida. Pero bueno, eso es lo que es el asterístico del canal. Vale, tenemos aquí jareta en Latinoamérica. Como digo ya, 500 millones de veces. O cuerda aquí en España. Bueno, tampoco sé cómo se dice en España. Porque como no se juega nada, sino que solo juego yo parece en España. Pues se va a decir como yo lo diga. Entonces cualquier bautismo que le haga yo a estas piezas, pues pasa así. Pues es nice way aquí. Para eso yo solo juego yo. Lanzador. Aunque después se agotan. Yo creo que muchas veces por especulación. Mucha gente las compra y después las revende más caras. Son malas personas. Vale, pues vamos a sacar. Yo sé, hemos sacado la cuerda. Vamos a sacar ahora el lanzador. Que madre mía. Vaya donde se ha metido la cuerda. Bueno, la cuerda al plástico. Buen demonio. Lanzador típico de Hasbro, ¿vale? No tiene mucho misterio. Cosas interesantes. Pues vamos al disco metálico. Bueno, así es como se ve, ¿vale? Quiero decir, no os pongáis nerviosos. Os enseño aquí el blister por si alguien... Oye, pero enséñalo. No queremos ver tu cara. Vale, lo entiendo. Aquí está el anillo metálico. Muy bonito, por cierto. Con estas figuras así. Como si fueran las espadas. O la lanza, digamos, que usa la bestia que sale del Bey. También las alas. Porque Víctor Ibalt siempre tiene como unas alitas. Que no sé si son alas. Pero supongo que sí. Pero es un disco muy bello. Es muy bonito, ¿vale? A mí me gusta. La verdad, esto no es muy relevante estéticamente muchas veces. Pero otras sí. En este caso, pues bonito. Vamos a ver el layer. Que hombre, el layer es lo que guarda la personalidad del Bey. Por así decirlo. Vale, no me lo quiero cargar. Así que cortamos por abajo mejor. El plastiquito. Y, y, olé. Vale, el layer de Valtriek V2. Joder, es precioso. Aquí está, ¿vale? Tiene su... Que son o llamitas, o garras, o plumas. No sé cómo llamarlo. Pero es muy bonito. Aquí y aquí. Es un color rojo más intenso. Porque he visto otro que es más anaranjado. Más que tan rojo es más anaranjado, más claro. La V y de Valtriek. Curiosamente, comparten la inicial. Aquí está el código. Que parece ahí un... Un Digimon. El código de Hasbro. Muy bonito, la verdad. Porque también es un Bey que es bonito. Es muy llamativo. Tiene que ser el del protagonista. Tiene que ser bonito. Si fuera un mojón, no sería el del protagonista. Eso está claro, ¿no? Y, obviamente, tiene que hacer ataque para tener emoción. Para que cuando el protagonista tire, pues inventen ataques nuevos y tal. Porque si es simplemente quedarse en el centro, pues la gente dice yo... Qué aburrido. Punta. ¡Oh, Dios! Como se han... Mira, esto sí lo identifico y se identifica bien, ¿eh? La V con las típicas garras esas o llamas que tiene. Vale, la V es preciosa. Punta. Pues una punta bastante rara. Porque, aunque sobresalen un poquito, ¿vale? Está todo lleno de puntitos, ¿vale? Son como pinchitos. Bueno, no tiene ninguna forma característica, ¿no? Vale, tiene... Son como muchos puntitos, pero sobresalen unos cuantos. Que... Uy, se me mezcla con la barba, perdón. Vale, aquí se ve menos. Y aquí sobresalen unos poquitos, pero son puntitos. Una punta, como digo siempre, muy característica la de los protagonistas. Me molan mucho las puntas que se sacan de la manga. Y está muy guay. La verdad es que tiene que tener un giro curioso. Porque teniendo tanta agilidad y ataque, tiene que tener un movimiento muy chulo. Tiene buenos cuernos el Bey, ¿eh? Que no sé si eso lo hará más endeble a la hora de partirse. No lo sé. Pero tiene buenos cuernos. Vale, he montado... Totalmente. El de la serie es muy guapo. Bueno, el de la serie es más claro. Pero así queda montado. Tiene aquí un perfil precioso. ¿Vale? Con la punta, con las bolitas. Y está muy chulo, ¿vale? Es un Bey que está... Es una maravilla. Y el disco metálico también tiene un relieve... Está muy, muy, muy guay. Quiero ver cómo baila y quiero ver cómo compite. Igual que todo el mundo. Así que vamos a ello. Bueno, aquí hemos vuelto. Me da respeto este Bey, la verdad. Si no tan importante, me da mucho respeto. Quiero ver cómo se mueve. 3, 2, 1... ¿Vale? 3, 2, 1... Es que es... El giro este para acá me está matando, ¿sabes? Porque se está suicidando continuamente y va a perder todo el color antes de hacer cualquier cosa, ¿sabes? 3, 2, 1... Pues sí. Es un Bey muy complicado de lanzar, ¿vale? Es muy complicado porque tiene este giro hacia aquí y voy a tener que intentar solventar ese giro. Porque me está aniquilando los intentos. 3, 2, 1... Es que es muy loco. Es un Bey muy loco. Es complicado de tirar, ¿eh? Es muy complicado. Los colores son muy bonitos, ¿vale? Los azules que tiene se mezclan con el rojizo ese y queda un Bey muy chulo. Y cuando lo ha perdido velocidad se ven más los colores. Y está muy guay, pero es un Bey muy, muy complicado de dominar, ¿eh? No lo sabía, no me lo esperaba, pero es muy complicado. Vamos a ver cómo se van los combates porque sin practicar puede salir un churro bastante curioso. Además, tenía intención de hacer combates especiales, ¿vale? En plan... Verá. Había pensado... En enfrentarlo, obviamente, a Xeno X Calius, ¿vale? Es lo típico, pero siendo dos Bey así como de ataque, pierden fuerza muy rápido y no sé qué voy a hacer. Bueno, venga, lo voy a intentar ser rápido. 3, 2, 1... ¿Qué es lo que pasa aquí? Ha sido un final fuera de pista. Que como X Calius se choca porque es un Bey también difícil de controlar en un espacio tan chico, pues pierde mucha velocidad y en el momento que no ataca de primera, pues pierde esa potencia. Entonces aquí el que tire primero va a tener mucha desventaja. Así que ahora vamos a cambiar el orden por justicia. Y aunque a este punto se lo vamos a dar a Valtryek, pues quiero ver también cómo funciona saliendo el primero. A ver si no se mete en el agujero. 3, 2, 1... Entra, sale, entra, sale. ¡Ojo! Pues aquí digamos que ha pasado algo curioso, porque cuando Valtryek ya estaba prácticamente parado... Bueno, X Calius estaba prácticamente parado con su cadáver, se ha chocado Valtryek y ha explotado. No sabría a quién dar el punto, pero como me están saliendo unos combates tan complicados, porque son dos Bey muy difíciles de controlar. Quiero que salga uno emocionante. 3, 2, 1... Es que el X Calius no puede sobrevivir en pistas, que es una locura. Lo quiero enfrentar al otro supremo. A los Longinus, al original, al de Takara. 3, 2, 1... 3, 2, 1... ¡Uf! ¡Qué aguante! ¡Qué brutalidad! ¡Uf! ¡Empate, tío! ¡Ha sido empate! Me está costando la vida lanzar estos Bey porque son muy poderosos y entonces, controlado sus giros, es imposible. Entonces me está resultando muy difícil grabar este vídeo, porque X Calius y los Longinus también, igual que Valtryek, son Bey muy locos. Y que requieren de mucho entrenamiento para lanzarlos bien. Y más cuando están descompasados, primero va uno y después va el otro. Realmente está siendo muy complicado. Además tienen tanta fuerza que mueven todo el terreno. 3, 2, 1... Los Longinus es muy bruto. Ah, no, los Longinus por supervivencia y es que es mortal, de verdad. Estos combates están siendo muy épicos. 3, 2, 1... Es que aquí con la fuerza del choque inicial, Valtryek ha tenido esa ventaja. Y 1, 1... 3, 2, 1... Los Longinus ha sacado a Valtryek de pista, pero Valtryek ha vuelto y ha echado a los Longinus. Ha sido super epic. Así que, victorioso de nuevo Valtryek. Estoy sorprendido. Aunque bueno, se supone que es el prota, tiene que dar la cara. Ahora, siguiente combate épico. Uy, lo he ido hacia donde no era, como siempre. Siguiente. Contra otro de los cuatro supremos, Infinity Zeus. Obviamente lo voy a enfrentar a Infinity Zeus de Takara, para que sea más difícil todo. 3, 2, 1... ¡Uf! ¡Bimba! Víctor y Valtryek le encanta salir de pista y entrar y reventar. Bueno, tengo que admitir que aunque se ha desplazado muchísimo la pista y se ha cortado la mitad del estadio, se ha visto el impacto y se ha visto que ha ganado Víctor y Valtryek por final explosivo. Ha hecho un perfect brutal. Pues el último combate de exhibición, y totalmente emocionante, pues va a ser contra el único que tengo, porque el oficial aún no lo tengo, el Spryzen S2, Storm Spryzen de Shukurenai, su antagonista bueno, por así decirlo, pero falso, ¿vale? Es el que tengo ahora mismo, y si en el futuro consigo hacerme con el original, pues lo haremos contra el original. Pero por ahora, contra este, contra la copia. 3, 2, 1... Vale, me voy a sentar. Me voy a sentar y espero que no me explosiona a mí también. La habéis visto, ¿verdad? Habéis visto lo que ha hecho esta bestia. Pues ha cogido al Stor Spryzen fake y ha dicho a mí ningún fake, ¿sabes? A mí me traje el original y aquí lo estoy esperando, ahí lo está esperando. Es un fake que me parece brutal. Es, creo que tiene, yo que sé, un ratio de victoria y de explosiones brutal. Me parece increíble. Es una pasada. Por cierto, el Sirion Zeus de Takara tenía todas las pegatinas de las esquinas de las puntas despegadas. He tenido que después del combate explosivo, volverlas a pegar porque se caían todas estas levantadas. Todas. Es muy jodido pegarle las pegatinas. Yo recomiendo que si vais a jugar, no las peguéis. Si vais a jugar a torneos y tal, es que no las peguéis porque las voy a perder por ahí. Pero bueno, centrándonos en esto. Valtryek V2, Víctor Valtryek, de Val Yaoi, es del protagonista de la serie Beyblade Burst. Es una pasada. Es increíble. Es un Bey súper ágil. De hecho, tiene agilidad muy alta. Y tiene un potencial de reventar increíble. Me encanta. Este Bey me ha encantado. Me ha encantado. Me parece una auténtica pasada. Así que si a ti también te ha gustado, apoya el vídeo con un gran like. Suscríbete si quieres, si te ha gustado el canal y tal. No solo Beyblade, sino en general todo. Y comparte el vídeo porque este Bey se merece que se le dé mucho amor. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, caprioides. Chao.